el evangelista Emerson Castro a todos los hermanos que nos sintonizan aleluya en diferentes partes aleluya del mundo donde quiere que usted se encuentre en el rincón más lejano que el señor le esté bendiciendo del concilio pentecostal en las manos del alfarero te invita a su programa triunfantes con Cristo los días sábados a las diez am para mayor información llamar al nueve uno nueve cuatro veintitrés ochenta cincuenta y seis más a Dios gracias el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el honor de su conocimiento sintonizanos en tu radio nc pentecostés de la cabeza a los pies gloria al señor gloria al señor que el señor le bendiga hermanos en esta preciosa mañana agradecemos a nuestro dios por su amor y por su misericordia estamos agradecidos con nuestro dios por lo bueno que él ha sido con cada uno de nosotros que el señor le bendiga a todos mis hermanos que están en sintonía de la radio nc pentecostés de la cabeza hasta los pies estamos ya aquí en las instalaciones de radio nc pentecostés junto aleluya nuestro hermano director de la radio nuestro hermano abimael cepeda que está ahí en controles que el señor le bendiga poderosamente gloria al nombre del señor estamos agradecidos con nuestro dios un sábado más hermanos agradecido con nuestro dios estamos hermanos completamente agradecidos con nuestro dios dios ha sido más que bueno hermano con cada uno de nosotros dios bendiga toda la fiel audiencia que está ahí pendiente viendo hermano las transmisiones escuchándonos a través de la radio a través hermano de de las páginas hermano de nc pentecostés también hermanos en la página oficial como evangelista emerson castro que el señor les esté bendiciendo poderosamente aleluya así que si usted está vivo todavía dele gloria y honra a nuestro dios aleluya y vaya compartiendo esta bendición para que otros puedan ser bendecidos aleluya alabado sea el nombre de nuestro dios esta esta semana ha sido hermanos una una semana hermano donde donde dios hermano se ha movido con gran poder aleluya al pesar hermano de todo lo que se opone hermanos aleluya de lo que se opone a la bendición pero de algo nosotros estamos hermanos seguro que entre hermanos más hermano donde la oposición se levanta entre más grande sea la oposición más grande será la bendición de nuestro dios alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo para siempre así que en esta hora conéctese la bendición que dios está para ministrar su vida dios está para bendecir su vida alabado sea el nombre de nuestro dios vive jesucristo para siempre aleluya y poder en nuestro dios aleluya poderoso dios desde ya sentimos la presencia de nuestro dios administrando nuestra vida salabados en nombre del señor queremos enviar hermano saludo fuerte abrazo a todos los hermanos que están conectados a través hermano aleluya de la radio a través de las cuentas hermanos oficiales de la radio como nc pentecostés que el señor les esté bendiciendo a todos los hermanos que están ahí siempre pendiente hermanos a esta su emisora radial aleluya nc pentecostés de la cabeza hasta los pies en esta preciosa hora le voy a invitar que se una conmigo en una oración para dar inicio a este espacio aleluya este es su programa triunfantes con cristo del ministerio evangelístico triunfantes con cristo que el señor les bendiga poderosamente vamos a orar en esta preciosa mañana padre en esta preciosa hora venimos delante de su presencia dándole las gracias espíritu santo de dios porque usted bueno padre amado vengo delante de usted señor para pedirles padre eterno que sea usted dios mí amado perdonando todas mis fallas todos mis errores conocemos que cada momento y a cada instante les vayamos pero aquí estamos señor amado rendidos ante tu presencia para pedirte dios mí amado que sea usted dios mí amado rompiendo señor todo lo que nos sirve dios mío amado todo esquema dios mí amado del mismo infierno padre se ha destruido por el poder de su palabra y declaramos una atmósfera de gloria una atmósfera dios mío de presencia padre bendito en el nombre de jesúme nazarede que sea dios mí atados y reprendidos dios amado todo lo que se opone padre eterno por el poder de su palabra hay poder en nuestro dios para siempre hay poder en nuestro dios hay poder en nuestro dios sea usted dios mío libertando sea usted arraba y aquí más ama y sea usted dios mí amado rompiendo cadena por el poder de la palabra por el poder de la palabra tu vasera vaya sola más hay aquí más en daraba vaso que la valla van solaba hay poder en tu palabra dios mío amado rompa cadena rompa cadena rompa cadena rompa cadena administra tu vida administra tu vida yo siento que dios va a hacer cosas grandes este día o dios amado creo dios mío bendito crea crea y en su hogar que dios va a bendecir su vida crea lo crea lo crea lo en esta hora crea lo en esta hora que dios va a bendecir su vida hay poder nuestro dios bendito es el nombre de jesús hay una presencia de dios o vasera vaya aquí le vendo le vera vaya sana hay poder en dios se rompen las cadenas en el nombre de jesús vamos vamos hay alguien que me acompañe en esta hora aleluya hay alguien que me acompañe en esta hora a declarar a declarar bendición aleluya declara bendición en tu familia declara bendición en tu matrimonio declara aleluya bendición ahí en tus hijos hay poder en el nombre de jesús declara esa bendición hay poder a nuestro dios declara esa bendición declara bendición allá en tus hijos declara bendición en allí en tu trabajo en el nombre de jesús vamos que se están rompiendo las cadenas vamos que se rompen las cadenas en el nombre de jesús aleluya yo no voy a empezar aleluya la voz es el nombre del señor hasta que sienta aleluya verdaderamente aleluya bendito es el nombre del señor bendito es el nombre de jesús aleluya vamos que dios es bueno vamos que dios es bueno vamos que dios es bueno se rompen las cadenas se rompen las cadenas hay poder en nuestro dios poder de dios poder de dios en esta hora se rompen las cadenas hay gloria a tu nombre santo santo es el nombre de jesús hay poder santo o muevas espíritu santo de dios ayer los hogares hay dios mío amado llegan los hogares en el nombre de jesús y ella los hogares espíritu santo de dios administrando y llega dios mío amado allá el hogar dios mío necesitado o gloria a dios aleluya gloria a dios gloria a tu nombre espíritu santo de dios crea lo que dios está ahí para bendecir aleluya active su fe active su fe active su fe aleluya active su fe en esta hora active su fe active su fe hay poder gloria al nombre de jesús aleluya gloria al nombre de jesús aleluya gloria al nombre de jesús aleluya hay poder en nuestro dios para siempre hay poder en nuestro dios para siempre aleluya hay poder en la sangre del cordero aleluya hay dos o tres que aleluya me acompañan en esta hora vamos a ver necesito dos o tres aleluya que se activen en esa fe necesito dos o tres que se activen creyendo a dios aleluya hay poder en nuestro dios necesito que usted active su fe en esta hora porque dios va a ser cosa grande hay poder en nuestro dios hay poder hay poder en nuestro dios hay poder en nuestro dios hay poder hay poder en nuestro dios aleluya hay poder en nuestro dios aleluya gloria espíritu santo de dios adoramos el nombre de jesús aleluya porque dios es bueno porque para siempre su misericordia aleluya y poder en nuestro dios hay poder en nuestro dios aleluya poderoso es el nombre de jesús bien aleluya en esta hora comparte esta bendición hermano aleluya puede buscar la aplicación como seno radio y en seno radio busque hermano aleluya la radio como nc pentecostés de la cabeza hasta los pies estamos desde aquí de la ciudad de rally en nor carolina gloria al nombre de nuestro dios así que vaya compartiendo esta bendición aleluya la cuenta de facebook como nc pentecostés alabado sea el nombre del señor comparte esta bendición necesitamos llegar aleluya necesitamos llegar a los hogares aleluya a través gloria al nombre del señor a través de de las páginas usted comparte esta bendición sé que muchos serán bendecidos alabado sea el nombre de nuestro dios alabado sea el nombre de jesús dios bendiga nuestra hermana juliet alabado sea el nombre del señor que el señor le bendiga poderosamente dios bendiga nuestra hermana juliet a todos los hermanos que están allí gloria el nombre del señor escuchando aleluya a través de la radio a través de de las páginas que el señor les bendiga poderosamente ya estamos aleluya activados en esta hora alabado sea el nombre del señor pero seguimos en la bendición así que hermanos queridos gloria al señor vamos a leer las palabras de nuestro dios en el libro aleluya de isaías capítulo 52 ahí vamos a estar meditando aleluya en el libro de isaías capítulo 52 hay poder en nuestro dios aleluya si usted tiene biblia en la mano busca el libro de isaías capítulo 52 en su verso 1 aleluya y poder en nuestro dios gloria al señor gloria al señor dios bendiga esa fiel audiencia que está a través de la radio nc pentecostés enviamos un fuerte abrazo aleluya que la paz de dios esté reinando en sus corazones bien si ya lo tiene hermanos el libro de isaías capítulo 52 vamos a dar lectura a la palabra dice la biblia honrando al padre al hijo y al espíritu santo despierta 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 vístete de poder oción vístete de tu ropa hermosa o jerusalén ciudad santa porque nunca vendrá a ti incircunciso ni inmundo sacúdete del polvo levántate y siéntate jerusalén suelta las ataduras de tu cuello cautiva hija de sión porque así dice jehová de balde fuiste vendido por tanto sin dinero seré rescatado porque así dijo jehová el señor mi pueblo descendió a egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivo sin razón y ahora que hago aquí dice jehová y ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar dice jehová y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo hablo aquí estaré presente cuán hermosos son sobre los aleluya los montes los pies de los que traen alegres nuevas de aleluya del que anuncia la paz del que trae nueva aleluya del bien del que publica salvación del que dice acción tu dios reina y poder en nuestro dios aleluya gracias por tu palabra gracias por tu palabra espíritu santo de dios bendice señor a tu pueblo a través de tu palabra señor bendito en el nombre de jesús ahí poder en nuestro dios alabado sea el nombre del señor en esta hora aleluya vamos hermanos en esta hora predicar bajo el tema despierta despierta que viene redención hay poder en el nombre de jesús la palabra hermanos redención hermanos aleluya significa hermanos salvación la redención hermanos que que jehová dios dio al pueblo de israel al igual que nosotros bendito es el nombre del señor la experiencia que estaba viviendo el pueblo aleluya de israel quiero que escuchen esta hora la experiencia que el pueblo de israel estaba viviendo era una experiencia no hermanos muy muy buena no era una experiencia muy muy que digamos hermanos aleluya de estar contento de estar alegre porque el pueblo de israel a través hermanos aleluya de los tiempos nos hemos hermanos aleluya enterado hemos hermanos gloria el nombre del señor a través de la palabra nos hemos dado cuenta que el pueblo de israel vivió tanto tiempo hermanos en servidumbre hermanos en esclavitud alabado sea el nombre del señor el pueblo de israel vivió tanto tiempo alabado sea el nombre de jesús en esclavitud bendito es el nombre de jesús y la experiencia que el pueblo de israel estaba viviendo en este tiempo alabado sea el nombre del señor del profeta israel del profeta israel era un tiempo hermanos tan tan difícil bendito es el nombre del señor aleluya hay poderes en el nombre de nuestro dios el pueblo de israel había sido cautivo bendito es el nombre de jesús el pueblo de israel había sido maltratado el pueblo de israel había sido hermanos esclavizado de una manera extrema bendito es el nombre del señor el pueblo de israel a través hermanos de la desobediencia que había tenido para con hermanos su dios el pueblo de israel había hermanos obtenido hermanos una repercusión hermanos aleluya una repercusión tan terrible hermanos por la desobediencia y es que hermanos cuando alguien hermanos es desobediente hermanos recibirá hermanos la consecuencia de la desobediencia de una mala decisión alabado sea el nombre de jesús y en este primer despierta alabado sea el nombre de jesús jehová le habla el pueblo de israel y le dice despierta despierta y ahí les pide hermanos aleluya en el primer versículo les pide que se vistan de fuerza gloria el nombre del señor que se vistan de fuerza como también se lo dice en el libro de isaías capítulo 51 en su verso 9 despierta despiértate y vístete de poder alabado sea el nombre del señor porque porque un pueblo aleluya sin autoridad un pueblo sin el poder de dios no puede vencer aleluya el mundo de las tinieblas un pueblo sin la autoridad de dios no puede vencer aleluya las oposiciones por eso dios le estaba diciendo aleluya el pueblo de israel levántate despierta despiértate y vístete de poder y hoy en esta hora sin duda alguna yo sé que dios le está hablando a alguien en esta mañana y le está diciendo despierta 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 y vístete aleluya de poder santa es el nombre del señor el libro de los efesios hermanos en su verso 6 verso aleluya capítulo 6 versos 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza y vestido de toda la armadura de dios y para qué para aleluya estar firme contra las acechanzas del diablo no dice contra tu hermano alabado sea el nombre del señor y vístete de toda la armadura de dios para que podáis estar firme contra todas las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados contra potestades contra gobernadores contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes esa es tu lucha esa es mi lucha lucha hermanos contra huestes espirituales alabado sea el nombre del señor aleluya pero hoy hermanos estamos mal interpretados alabado sea el nombre del señor a veces hermanos cuando el enemigo hermanos usa un hermano a una hermana a veces creemos hermanos gloria en nombre del señor que nuestra lucha es contra esa persona en ninguna manera mi biblia aleluya me dice que mi lucha es contra huestes espirituales de maldad y hay gente que camina enemistada aleluya con el hermano gloria en nombre del señor porque quizás este hermano esta hermana gloria en nombre del señor hermanos fue usado por el enemigo y empezamos a tomar rencor y empezamos a tener hermanos enemistades porque pensamos aleluya que estamos luchando contra esta persona aleluya una persona con la visión espiritual tiene que entender aleluya que hermanos tu lucha no es contra tu hermano no es contra tu hermana tu lucha es contra aleluya la fuerza que se levanta las fuerzas espirituales de maldad hay poder en nuestro dios y mire va a haber hermanitos hermanos enemistados va a haber hermanas enemistadas aleluya que no se habla que no se llevan bien porque porque quizás una de ellas fue usada por el enemigo y la otra está pensando aleluya que esta hermana aleluya le hizo tanto daño alabado sea el nombre del señor y cuando tenemos la vista corta espiritualmente no estamos visualizando que es el enemigo que se está poniendo hay poder en nuestro dios mire y le dice vístete vístete de poder y cuando uno tiene aleluya bendito es el nombre del señor ese poder con el poder de dios sobre tu vida con el poder de dios sobre mi vida vamos a poder hermanos reprender vamos a poder aleluya en el nombre de jesús declarar aleluya lo que no es como si fuese porque porque tenemos la autoridad de dios habrá alguien que me está entendiendo en esta hora habrá alguien que está entendiendo esta palabra habrá alguien que necesita revestir carraba y amansolada necesita alguien revestirse el poder de dios aleluya poderoso el nombre de jesús hay poder en el nombre de jesús y cuando una hermano es una persona está hermano desnuda espiritualmente mire esta persona sufre vergüenza cuando una persona está desnuda espiritualmente el enemigo se va a querer burlar de tu vida el enemigo va a querer hermanos reír en tu propia cara alabados el nombre del señor el enemigo se va a reír de tu familia el enemigo se va a reír aleluya de tu matrimonio el enemigo se va a querer reír de tu ministerio ay la quima o somalaya el enemigo se va a querer reír aleluya de todo lo que tu emprendas pero cuando tú estás vestido del poder de dios aunque el diablo se levante aleluya lo que quedará aleluya para él es verte como dios te va a usar es verte como dios aleluya va a moverse a favor tuyo a favor de tu familia a favor de tu matrimonio oh poder de dios en esta hora oh poder de dios así que en esta mañana diga esta mañana me he visto de poder me he visto de poder el pueblo de israel necesitaba vestirse la vestidura de poder hay poder en dios anda la vasaya aquí en reveira vaya mansonaba usted sabe que hay diferentes vestiduras hay vestiduras hermanos aleluya de gala como dicen por ahí hay vestiduras aleluya gloria el nombre del señor diferente hermanos aleluya vestimenta diferentes vestuarios pero haya aleluya hay un vestuario que hermanos identifica a un cristiano en medio de las tinieblas hay un hay aleluya hay una vestimenta que esa vestimenta aunque estés en la oscuridad aunque estés en las tinieblas tiene que resplandecer y esa vestimenta y esa vestimenta es la santidad bendito es el nombre del señor aleluya esa vestimenta tiene que ser la santidad de cristo en tu vida porque hoy en día tanta gente aleluya bien hermanos engabanados bien vestidos pero secos espiritualmente ¿por qué? porque la vestimenta que llevas solamente es la que se puede apreciar por fuera pero vestimenta espiritual aleluya esa esa no se lleva por fuera se lleva aleluya por dentro una vestimenta espiritual una vestimenta que resplandece la vestimenta que usamos aleluya estas vestimentas se envejecen estas vestimentas se dañan estas vestimentas aleluya el nombre del señor se manchan en la vestimenta espiritual también puede ser lo mismo cuando tú y yo descuidamos nuestra vida espiritual la vestimenta se daña la vestimenta empieza hermanos a destiñirse empieza a dañarse pero cuando tú mantienes aleluya esa vestimenta limpia aleluya esa vestimenta se mantendrá resplandeciente alabado sea el nombre del señor hay poder en nuestro dios santo dios aleluya hay alguien que diga me he visto de poder me he visto de poder hay poder en nuestro dios me he visto de poder en esta hora dígalo dígalo voy a vestir aleluya mi familia de poder voy a vestir mi matrimonio de poder hay poder en nuestro dios mire y llama la atención tanto porque jehová le dice que se vista porque es vergonzoso que alguien esté desnudo aleluya hermanos es una vergüenza aleluya hermanos alabado sea el nombre del señor pero dios está hablando de la vestimenta espiritual es vergonzoso ver hermanos aleluya tanto caliente que esté yendo hermanos a los templos a las casas de oración pero que hermanos aleluya su vida hermanos está desnudo espiritualmente aleluya que la vestimenta espiritual no la tiene que está desnudo completamente que los demonios vienen y se ponen en su frente y se ríen porque hermanos su vestimenta espiritual no está en su cuerpo hay poder en nuestro dios y mire alabado sea el nombre del señor el llamado que les da aleluya a jehová a través del profeta isaía es que se vistan de ropa de ropa hermosa hay poder en dios mire es que hermanos dios no nos quiere ver hermanos andragoso y no me vaya malinterpretar que yo no estoy hablando de ropa hermanos de la que estoy cargando hermanos yo no estoy hablando dios no está hablando de la ropa que cargamos muchas veces porque muchas veces estamos bien vestidos aleluya pero nuestra vida espiritual está completamente destruida le dice viste esta de ropa hermosa alaba dios de ropa hermosa dios va a querer que tu vida espiritual está hermanos aleluya hermanos que se vea hermoso que en el mundo espiritual los demonios y aún el mismo diablo pueda ver que en tu vida aleluya que la vestimenta tuya resplandece alabados y adiós no es de cualquier ropa que se viste el evangélico no crea que la vestimenta de la que dios habla es de esta que llevamos aquí aleluya de la que usted carga no hay ninguna manera dios está hablando de la vestimenta espiritual alabados el nombre del señor de esa vestimenta que te va a hacer hermanos aleluya reconocer en medio de las tinieblas alabado sea el nombre del señor aleluya y dice el libro de los efesios y vestido de toda la armadura de dios para que podáis estar firme contra las acechancias del diablo aleluya para que la vestimenta porque así a través de esa vestimenta podemos resistir aleluya los que batallaban los de la guerra en aquella época alabados alabados del señor ellos tenían su propia aleluya su propia aleluya su propia vestimenta y esa vestimenta los distinguía esa vestimenta alabados el nombre del señor estaba aleluya siempre cuando ellos estaban en la guerra la vestimenta de gala la vestimenta de un evento hermanos aleluya de ceremonia ellos usaban otro tipo aleluya de vestimenta pero cuando aleluya estos hombres iban a presentarse hermanos a la guerra cuando iban a pararse al frente aleluya de la fila aleluya a enfrentar al enemigo ellos iban bien hermanos vestidos de una armadura poderosa la voz en nombre del señor para que una vestidura bendito es el nombre del señor de guerra para poder resistir al enemigo y poderse defender de los dardos la vestimenta espiritual la vestimenta de guerra para que es la vestimenta de guerra es para que tú puedas aleluya para que yo pueda resistir aleluya las hechances del diablo porque minuto a minuto segundo a segundo estamos siendo aleluya atacados por el enemigo pero sabe algo que cuando tú y yo estamos vestidos de ese poder alabados el nombre del señor esos dardos tienen que pasar alabados el nombre del señor porque estás vestido del poder de dios pero imagínese cuando hermanos aleluya no hay una vestimenta espiritual alabados el nombre del señor vamos a avanzar alabados el nombre del señor porque el tiempo transcurre y dice hermano en el otro despierta escucha bien esto en el otro despierta que Jehová le da al pueblo de Israel le dice sacudate el polvo sacudate el polvo porque el polvo cuando usted ve polvo en alguna casa o en algún hermano aleluya en algún lugar o usted no lo ve bien alabados el nombre del señor aquella cosa no lo hace ver bien bendito es el nombre del señor porque se ve hermanos envejecido bendito es el nombre del señor cuando nuestras ropas espirituales están aleluya con polvo cuando traemos polvo todavía del mundo cuando andamos cargando polvo egipcio todavía aleluya nuestras vestiduras se ven hermanos aleluya envejecida porque ese polvo no lo hace resplandecer mire por muy nuevo que esté algo pero si el polvo lo cubre se va a ver bien envejecido se va a ver viejo aleluya y le dice sacudate el polvo y esta es una frase escucha bien esta es una frase de limpieza y de orden y porque es una frase de limpieza o de orden porque hermanos automáticamente cuando tú limpias el polvo tú vas a ver aleluya ese hermano aleluya sujeto bien limpio tú vas a ver tu carro bien limpio cuando lo lava tú vas a ver algo hermano aleluya cuando está sucio y luego que hermanos aleluya lo empiezas a limpiar empezará a saber algo diferente empezará a saber resplandor empezará a ver brillo alabados el nombre del señor pero lo que sucede hoy en día alabados el nombre del señor que esa limpieza y ese orden se ha perdido mira hay gente aleluya que le da lo mismo congregarse como no aleluya como no hacerlo aleluya porque no hay ese orden esa limpieza espiritual que Dios exige de su pueblo esa limpieza que Dios pide alabados el nombre del señor y vuelvo y repito Dios no está hablando de una limpieza aleluya bendita es el nombre del señor exterior está hablando de la interior la cual nadie aleluya solamente Dios la puede ver porque aleluya aquí nosotros nos podemos ver bien bonito pero si tu limpieza espiritual por dentro no está bien aleluya delante de los ojos aleluya no hay nada oculto Dios está viendo tu vida espiritual Dios está bien darada y amansolada Dios está viendo tu vida espiritual porque ahora vestirse bien bonito y ir al templo ahora se hace fácil ahora cargar una biblia aleluya y decir un Dios le bendiga eso está bien fácil pero vivir una vida santa una vida purificada ante los ojos de Dios eso está difícil porque hay gente que está buscando lo más fácil hay gente que todavía está buscando que la palabra se acomode aleluya a las mañas de ellos pero yo te quiero decir en esta hora la biblia no se puede acomodar a tus mañas ni a las millas la biblia aleluya lo que quiere la palabra de Dios lo que necesita es que nosotros nos ubiquemos Dios quiere la limpieza total Dios quiere el orden total en el pueblo porque hay tantos pueblos desordenados espiritualmente mire tanto hermanos aleluya tantas cosas que se dan ahora hermanos aleluya la gente se le hace fácil andar brincando de un lado a otro y sabe cuando sucede eso cuando no hay un orden espiritual cuando no ha habido una limpieza espiritual la gente hermanos se le pega ese espíritu de cabro ese espíritu hermanos aleluya de ardilla de andar brincando de un lado a otro porque porque no tiene una limpieza ni un orden espiritual el pueblo de Israel estaba desordenado estaba sucio andar a la yaquita a la basaja más y hay muchos pueblos desordenados y un día también muchos pueblos desordenados aleluya que no quiere someterse a Dios ni mucho menos a los hombres de Dios que ha puesto y lo va al frente de la obra bendito es el nombre del Señor como dije la vestimenta hermanos exterior se puede cargar bien bonito se puede ver bien hermoso pero si tu vestimenta espiritual está desordenada no está limpia y está aleluya desordenada delante de los ojos de Dios estamos en desobediencia sacudate el polvo esta es una frase que implica limpieza y orden miren a veces nuestros hogares están más limpios que nuestras vidas espirituales a veces estamos más interesados en que nuestro carrito esté limpio que nuestro carrito esté impecable que nuestro hogar esté impecable pero que hay de nuestra vida espiritual será que tiene la limpieza correspondiente será que tiene el orden correspondiente alabados el nombre del Señor aleluya y hay muchos hogares aleluya que hay tanta limpieza pero las vidas espirituales están desordenadas bendito es el nombre del Señor y en el otro despierta despierta que Jehová le da al pueblo de Israel le dice levántate mire es que hay gente aleluya que despierta espiritualmente y dice necesito buscar de Dios alaba a Dios necesito ir a ayuno necesito orar necesito buscar pero no se levanta alaba a Dios en esta hora ese es el problema y para hermanos aleluya para vencer hermanos el sueño necesitamos hermanos levantarnos vestirnos de ese poder pero cuando muchas veces reconocemos que nuestra vida espiritual no está bien delante de Dios pero nos quedamos ahí estancados nos quedamos ahí acostados en el mismo sueño nunca vamos a poder ver la mano la gloria de Jehová moviéndose nuestras vidas amén y esa es la orden de Dios para el pueblo de este siglo la orden de Dios es que nos levantemos del sueño en el cual hemos caído despiértate aleluya tú que duermes y te alumbrará Cristo despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo alabamos a Dios y la vaya avanzó la basama vamos dígale a alguien que tiene la par dígale a su hermano dígale a su esposo dígale a su esposa aleluya levántate no te quedes ahí si ya reconociste que estás mal levántate si ya reconociste que estás en el error que le has fallado a Dios ahora solo te queda una cosa por hacer levántate ay no vayas sama mi talaba manso le ve que no vayas levántate sama vamos que viene gloria de Dios ay no vayas no vayas levántate 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 si ya aleluya si ya viste que estás espiritualmente caído levántate 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 alabado sea el nombre del Señor poder de Dios poder de Dios hay gente que Dios aleluya la va a levantar esa es la orden de Dios en esta mañana esa es la orden de Dios querido hermano esa es la orden de papá Dios en esta mañana lo que te manda ordenar Dios es que te levante si ya viste aleluya que tu matrimonio está a punto de destruirse Dios te manda aleluya la orden que te levante que te levante si has caído si has caído en pecado Dios no te va a juzgar Dios lo que te va a decir en esta mañana es que te levantes poder de Dios esa es la orden esa es la orden de Dios levántate esa es la orden para tu ministerio levántate esa es la orden de Dios para tu familia levántate esa es la orden de Dios para la mujer que está sufriendo levántate como guerrera levántate como guerrero esa es la orden de Dios para los pastores levántate hijo mío esa es la orden de Dios para los evangelistas levántate predicador predica mi palabra andalabasayakima el rebein alabasalabas si te ofendieron si te menospreciaron si te ven de menos la orden de Dios la orden del rubio de Galilea es levántate avanza 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 rebeina vayasama y vas allá va oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios hay alguien que me está entendiendo en esta hora hay alguien que está entendiendo esta palabra que la orden de Dios no es que tú te quedes aleluya y estancado la orden de Dios no es que tú te quedes ahí amedrantado andalabasayama la orden de Dios es que te levante vamos 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 que la mano de Jehová se está moviendo la mano de Jehová se está moviendo para moverte del lugar donde estás aleluya porque te va a dar victoria en daraba en darabaquita vasayama en durebeira vaya sana oh gloria a Dios aleluya hay gente que vio aleluya hay gente que vio aleluya que en el momento que está pasando es un momento difícil que lo que está cruzando el enemigo lo está atacando más y más y ha reconocido que hay una guerra en las tinieblas hay una guerra en las tinieblas pero esto se vence levantándose oh samaya el saquito vasaba el dramamamando rey grande la vasaya hay poder levántate no es otra la orden es levántate es levántate guerrero aleluya guerrero de Dios la orden de Dios es que te levantes con gloria a Dios ministerio que me estás escuchando la orden de Dios la orden de Dios no es que tú sigas viendo cómo cómo te están menospreciando ministra de Dios la orden de Dios no es que Dios te está diciendo que sigas viendo el ataque Dios te dio la oportunidad de ver el ataque pero también te quiero dar la oportunidad que veas la gloria de Jehová que veas el poder que veas la sala que veas la gloria que veas su presencia siento la gloria de Jehová siento la presencia de Rubio de Galilea avanza 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 hay poder en nuestro Dios hay poder en nuestro Dios hay gente aleluya que ha visto donde ha caído hermano que me estás escuchando ya viste ya viste cuál es el ataque ya viste cuál es la posición ya viste cómo el enemigo está destruyendo tu familia Dios ya te permitió ver lo que se mueve en el mundo espiritual pero déjame decirte en esta mañana que hay una orden que Dios está dando para un guerrero Dios está dando la orden para una guerrera alguien que agarre esta palabra alguien que agarre esta palabra que viene la orden de Jehová y tras de la orden viene la mano poderosa avanza en dole de rabay aquí la vayan soa viene la mano de Jehová un samaya y te le ven oh gloria el Señor oh gloria el que vive oh gloria el que vive no es tiempo de estar viendo ya aleluya es tiempo de vestirse de vestidura de guerra es tiempo de sacudirse el polvo es tiempo de levantarse es tiempo que se rompan las ataduras hay ataduras en esta mañana que se rompe hay en tu hogar hay en tu matrimonio se rompen las cadenas se rompen las cadenas se rompen las cadenas se rompen la división se rompen la oposición se rompen el pelo se rompen la oposición en el nombre de Jesús se rompen el poder en Dios gloria a Dios oh mensa cama andalaba Israel González Israel González si todavía me estás aleluya sintonizando Israel González escribe aleluya oh aleluya oh gloria el Señor si todavía me estás aleluya escuchando o me estás viendo yo te pido en esta hora que me escribas si te quieres reconciliar con Dios porque Dios te quiere restaurar porque Dios te quiere levantar el que tú estés viendo este video no es casualidad es propósito de Dios es propósito de Dios ¿cuántos son felices hermanos? hay poder en Dios hay poder en nuestro Dios hay poder en nuestro Dios aleluya vamos vamos Israel González si todavía me estás escuchando todavía hay tiempo Israel González mira Dios 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 te quiere salvar vamos Israel escribe escribe ese mensaje mire mire hermanos en el mundo espiritual se están doquen dalaba en el mundo espiritual se están rompiendo se están rompiendo las ataduras de tu matrimonio se están rompiendo las ataduras de tus hijos créelos 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 comparte esta bendición en esta hora vamos 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 para que otros sean bendecidos vamos en esta hora hay poder hay poder hay poder hay poder hay poder aleluya Dios le está hablando a un guerrero en esta hora Dios le está hablando a un guerrero en esta hora Dios bendiga a nuestro hermano evangelista y ahí se liga arriba aleluya hasta allá hasta el San porque el Señor le bendiga poderosamente hay poder en nuestro Dios aleluya bendito es el nombre del Señor guerrera bendito es el nombre del Señor fuerte abrazo bendito es el nombre de Jesús aleluya hay poder en nuestro Dios se están rompiendo aleluya yo sé yo creo que se está rompiendo todo lo que te ha tenido sentado todos los pelones todos los pelones que te han tenido viendo poco viendo que no te quieren que no te aman se rompen hay poder hay poder en Dios hay poder hay alguien que le alabe hay alguien que diga se rompe yo me levanto dígalo dígalo hay alguien que pueda que me esté viendo que escriba aleluya a través del chat yo me levanto y me visto de poder vamos 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 anda aquí hay un guerrero hay una guerrera que dice en esta hora escriba ahí en un comentario yo me levanto y me visto de poder yo me levanto y me visto de poder avanza avanza ay Samá ay Sakí le venda avanza venza avanza Espíritu Santo ahí está la gloria de Jehová ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios anda Kima Katy Katy que el Señor te bendiga guerrera vamos levanta tus manos ahí donde estás levanta tus manos ahí donde estás Katy Katy levanta tus manos ahí donde estás hay poder en el nombre de nuestro Dios aleluya oh poder de Dios aleluya 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 Katy levanta tus manos ahí donde estás y recibe fuerza en el nombre de Jesús recibe fuerza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sigue escribiendo sigue escribiendo sigue escribiendo que los velones se rompen que los velones ay santo Dios aleluya oh gloria a Dios amén amén Francisca se pela Dios le bendiga sierva aleluya poder de Dios en esta hora poder de Dios levanta tus manos allí hermana Francisca se pela levanta tus manos sierva de Dios levanta tus manos aleluya que hay una mano más poderosa que te va a ayudar que te va a sostener que te va a dar el milagro se rompe la enfermedad anda la basada ay gloria a Dios mire 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 esta mañana había un misterio de Dios y era que Dios iba a romper mano a Bimael Dios iba a romper velones del diablo en dos cristos basadas Dios iba a romper velones oposiciones aleluya en contra aleluya de la bendición y Samaya si hay alguien que sienta la gloria de Jehová haga algo en esta hora alábalo 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 escríbeme allí y di yo me levanto y me he visto de poderes y Samaya y saquea manda en tu que amaya anda la basada amá andu rebe que ramay amzó en tu de bequenda la basada y aquí hay poder a Dios aleluya 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 se mueve la mano de Jehová ahí 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 se está meneando aleluya se está meneando la mano de Jehová se movió la mano de Jehová se movió la mano de Jehová yo me levanto vamos Katy vamos Katy eso es yo me levanto y me he visto de poderes en el nombre de Jesús eso es Katy vamos 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 declaralo 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 yo me levanto y me he visto de poderes oh manzama a Isaac se enciende el fuego de Jehová está encendido el fuego de Jehová alábalo 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 a Amzama ya Amzama que engalaba Amzama quitaba Sama engo que engalaba hasta el fuego de Jehová hasta el fuego de Jehová deja que te llenes deja que te llenes mire mire es que hay hay tanta gente hay tanta gente sentada algunas acostadas espiritualmente alabados el nombre del Señor pero necesito en esta hora que tú te levantes creyendo alabados el nombre de Jesús hay poder en nuestro Dios oh gloria oh gloria oh gloria a Dios oh gloria a Dios con los demás hermanos míos fortaleceos fortaleceos hoy hoy mañana amén Dios te bendiga nuestra hermana Sandra Cruz que el Señor te bendiga poderosamente hay poder en nuestro Dios hay poder declaralos declaralos Sandra Cruz yo me levanto y me he visto de poder en el nombre de Jesús dígalo 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 escríbalo escríbalo para que los demonios vean yo me levanto yo me levanto y me he visto de poder en el nombre de Jesús en Sacayamar en Darabaki Mahaya oh gloria a Dios hay gente que Dios la está tomando de la mano Dios la está tomando de la mano Dios la está tomando de la mano ahí viene toman Sacayamar ahí viene ahí viene el poder de Dios toca Nazareno entra al matrimonio entra aleluya al hogar entra en la familia y Samaya en Bolama hay un poder de Dios en los hogares hay un poder de Dios que está ministrando en los hogares en Samaya hay Samaya hay enfermedad de mano a mi mujer que se está en Samaya hay poder hay poder vamos a la mano que él está vivo vamos a la mano que él está vivo ay aleluya aleluya eso es Francisco Cepeda Dios te bendiga eso es y yo me levanto y yo me levanto vamos hay un guerrero hay una guerrera que se levanta y se viste de poder en el nombre de Jesús que Jesús que Jesús es tu Señor vive para él ya que para él oh salió ay glorioso ay glorioso mire 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 estas son las sorpresas que Dios da mire 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 estas son las sorpresas que Dios da hermanos aleluya cuando usted menos espera esto es lo que Dios hace ay saquima mire que el mundo espiritual hermano abimael está viendo algo tremendo está algo ay Samaya anda aquí te vas a nada más ay santo ay santo hay poder de Dios hay poder de Dios aleluya aleluya poder de Dios hay poder de Dios a su nombre iglesia a su nombre y a la gloria hay poder en nuestro Dios hay poder hay una administración de Dios en los hogares un santo Jesús un poder de Dios un poder de Dios poder de Dios poder de Dios en esta hora en el nombre en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo gracias adoramos tu nombre Cordero Santo adoramos tu nombre porque tú eres bueno gracias Cordero de Dios gracias Espíritu Santo de Dios por tu presencia gracias por tu poder gracias Espíritu Santo de Dios adoramos tu nombre a su nombre adoramos el nombre de Dios así que en esta hora agradecemos a nuestro Dios por su amor agradecemos a Dios por su presencia Dios está en este lugar Dios está ahí en su hogar Dios está en su matrimonio Dios está ahí en su familia Dios está ahí en sus hijos hay poder en el nombre de Jesús Dios está aleluya ministrando su vida hay poder en nuestro Dios y así que no se desconecten porque esto viene más bueno hay poder en nuestro Dios hay poder en nuestro Dios aleluya así que que el Señor les esté bendiciendo poderosamente este es su programa triunfantes con Cristo aleluya bendite sea el nombre del Señor con su hermano evangelista Emerson Castro alabado sea el nombre del Señor del Ministerio Evangelístico triunfantes con Cristo y del Concilio Pentecostal en las manos del alfarero nuestros pastores Pedro y Bárbara Martínez aleluya en la ciudad aleluya de Durán en Norcalina que el Señor les esté bendiciendo hasta un sábado un próximo sábado si la trompeta no ha sonado poderoso el nombre del Señor aleluya así que aprovecho para invitarles también esta noche esta noche estaremos en campaña allá en Durán Norcalina cualquier información estaremos hermanos aleluya copiando allí gloria al nombre del Señor pondremos el enlace allí alabado sea el nombre del Señor en la página para que usted pueda hermanos tomar la dirección estaremos en campaña estará nuestro hermano aleluya predicador evangelista gloria al nombre del Señor Graviel Ramos bendito es el nombre del Señor está hermanos acompañado por otros siervos que el Señor les esté bendiciendo poderosamente él es mi hermano evangelista Graviel Ramos estará predicando la palabra de Dios en una poderosa campaña de jóvenes así que joven que me estás escuchando activate en esta hora que Dios va a bendecir tu vida te invito desde allá te invito cualquier información estaremos dando allí copiando el enlace números telefónicos para cualquier información estamos dispuestos a brindarle cualquier información de esta campaña sábado hoy hoy iniciamos hoy iniciamos la campaña aleluya con la hermosa juventud de casa del alfarero antorcha del evangelio aleluya Dios bendiga nuestro hermano evangelista y ahí se liga riga bendito es el nombre del Señor aleluya nuestro hermano pastores que el Señor le bendiga poderosamente así que desde ya está cordialmente invitado aleluya y también para el sábado aleluya el próximo sábado también te invitamos para que juntos nos estemos gozando a través aleluya de la poderosa palabra por esta radio aleluya y en este mismo lugar alabado sea el nombre del Señor Radio NC Pentecostés de la cabeza hasta los pies que el Señor le bendiga que el Señor le guarde la paz de Dios con cada uno de nosotros y no se desactive aleluya que ya viene la bendición de Dios a través de los labios de nuestra hermana evangelista aleluya Norbel y Padilla bendito es el nombre del Señor con su programa radial aleluya arrepentimiento bendito es el nombre del Señor aleluya humillación y arrepentimiento esto va a estar bueno aleluya así que hermanos no se desactive aleluya comparte esta bendición que entre más usted lo hace más alma se está haciendo hermanos alcanzada bendito es el nombre del Señor Dios bendiga a nuestro hermano director de la radio de nuestro hermano Abimael Cepeda que esté en control es que el Señor le bendiga la paz de Dios con cada uno de nosotros que el Señor le guarde que el Señor les bendiga hay poder en nuestro Dios el evangelista a todos los hermanos que nos sintonizan aleluya en diferentes partes aleluya del mundo donde quiera que usted se encuentre en el rincón más lejano que el Señor le esté bendiciendo del concilio pentecostal en las manos del alfarero te invita a su programa triunfantes con Cristo los días sábados a las diez am para mayor información llamar al nueve uno nueve cuatro veintitrés ochenta cincuenta y seis más a Dios gracias el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el honor de su conocimiento sintonizanos en tu radio NC pentecostés